Bienvenidos a este unboxing de este par de paneles solares de la marca ERA Los paneles solares son Helios 2 El cual aquí se ve que voy a sacar Primero saco esta caja que venía dentro de otra caja Y posteriormente analizo la situación de cómo voy a sacarlo Entonces aquí decido empujarlo para que ustedes vean Cómo vienen los paneles solares Vienen los dos, uno arriba del otro Y unido con estos uniceles Aquí ya deslizo hacia afuera Están pesados así que recomiendo que utilicen dos personas para sacarlo de la caja Como ven tuve que usar un área bastante grande para poder sacarlos Entonces aquí estoy peleándome con Cómo arrastrarlo con los uniceles Y bueno ya creo que ya los pude sacar Y bueno vamos a quitarle los uniceles Aquí veo que ya no traigo más Aquí enseño a la cámara que ya no viene nada más Se quedaron unos uniceles atorados y salió una barra de cobre Entonces ahí estamos viendo que vienen dos paneles solares Y ahí viene la marca E Bueno, el producto que es Helios 2 Y pues ya sacamos todo Lo que se pueda sacar de la caja Aquí veo que es esto Son las barras de aluminio Que son los soportes Esa es la barra de cobre que les mencionaba La cual la coloco a un lado para que no me estorbe Entonces decido aquí mover yo la cámara Aquí está la conexión a la parte trasera Estamos viendo que trae esto Obvio está de cabeza Está volteado Vamos a voltearlo a la parte de atrás Escuchemos que digo Bueno, ahí se me cayó la cámara Pero lo bueno es que siguió a 4 Ya levantamos el panel solar Y vemos que está un poco grande Porque ahora yo diría que mide como unos 70 Y ahorita que lo paro Creo que vuelvo a decir eso Y bueno, seguimos viendo este video Espero que no se enoje El audio sobre el video, ¿no? Pero bueno Desde ahí ya lo vemos Yo mido 1.69 Aquí vemos que está más alto que yo Mide como unos 70 Ahí trato de apoyar con delicadeza Para que no se rompa, se doble O como algo Ahí le envuelve sin querer Ya lo pongo aquí así de lado Y el otro camino Hago lo mismo, ¿no? Lo levanto Y así Ahí está el otro panel solar Son dos paneles solar Uf, estoy sudando Y aquí está Todas las demás Y bueno, aquí está las demás Traía su barra de cobre Que es para la conexión a tierra Y vamos a ver qué trae En esta otra caja Ahí vemos que trae Una parte de un soporte Vamos a ver qué trae aquí Bueno, ya abrimos la caja Trae patitas Aquí viene la del Un interruptor Que bueno Porque pensaba yo Que iba a comprar esto Pero ya no A ver aquí Qué más viene Aquí viene Este es el 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 Helios 2 Y viene también ya El contrato de interconexión Qué más viene aquí Uy, está todo bien pesado Este supongo que es El inversor Aquí viene Este es el diagrama Ok A ver qué más viene Aquí vienen las Las patitas Es lo que decía Que traía las Traía las herramientas Necesarias Tenemos que traía Dos De 7.16 No sé por qué trae dos Con uno era suficiente Pero bueno Trae dos Supongo que es Uno es para hacer La 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 presión Bueno, aquí vienen más Partes de la patita Aquí viene el cable De uso rudo Que no sé Qué categoría sea También viene El de la Conexión a tierra Tienen la Tornillería También para Lo de la Conexión a tierra Y pues Trae aquí un Imancito Yo creo que Para el Para el Refri Contención al cliente Es un imán Para el Refrigerador Este Aquí ya viene Ya Le viene Atornillado Aquí le vemos Encendido Apagado Aquí vienen los Los fusibles Aquí vienen los fusibles Aquí dice el fusible Este es más que nada Por si le cae un rayo A la cosa esta No les llegue No nos afecta A nosotros Y vienen dos Porque uno Obvio es el De cada Uno por cada panel Pues bueno Este fue el unboxing Como podemos ver De Helios 2 Pesa alrededor De 50 kilos Así que tuve que usar Una polea Para poderla bajar Porque no manche Ok Pues me costó 17 mil baros 17 mil PG dólares Y pues Aproveché Que estaban En descuento Yo normalmente Siempre los veía En 20 mil 21 mil Hasta llegué A verlos En 22 mil Y yo dije Nah pues aprovechamos De una vez Este Dice que me puede dar Hasta 140 kilobytes Bimestrales Yo actualmente Estoy consumiendo En 250 Así que ya Solo estaría pagando 100 Kilowatts Así que bueno Vamos a ver Vamos a instalarlo Pero esto ya lo veremos En otro video Gracias por ver Este video De unboxing El panel solar Helios 2 Patrocíname Helios Vamos a instalarlo